AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El próximo domingo 22 de junio se celebrará en Almendralejo la procesión del Corpus Christi. Pepe Cordero, miembro de la Archicofradía de la Adoración Nocturna, ha informado de los actos previos que se van a realizar en la Parroquia de la Purificación con motivo de esta celebración los días 19, 20 y 21 de junio. El próximo domingo 22 de junio la Iglesia celebra la sanidad del Corpus Christi, que con tal motivo la Adoración Nocturna Española de Almendralejo organiza los siguientes actos en honor y gloria de Jesús sacramentado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Los días son los siguientes. El jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de junio. A las 20 horas, rezo del Santo Rosario. A las 20.30, Santa Misa y trítulos preparatorios para la sanidad del Corpus Christi. Después de la misa, exposición mayor del Santísimo, el cual será velado hasta las 12 de la noche, hora en que se hará la reserva. El sábado 21 de junio, después de la misa de las 20.30, vigilia extraordinaria de la Adoración Nocturna, correspondiente a la festividad del Corpus Christi, con imposición de insignia a los nuevos adoradores, veteranos, veteranos constantes y veteranos constantes de existencia ejemplar. Como ya hemos comentado, la procesión del Corpus será el domingo 22, en torno a las 8 y cuarto de la tarde. Pepe Cordero nos hablaba del recorrido de este año y hacía un llamamiento a todos los ciudadanos que vivan en las calles por las que pasará la procesión, para que colaboren en la ornamentación y en el no estacionamiento de vehículos. El domingo 22 de junio, misa solemne del Corpus Christi, a las 19.30, a las 7.30 de la tarde. Digo esto de las 7.30 porque se adelanta a una hora la misa para que la procesión no salga tan tarde. Como ya viene siendo tradicional, la solemnidad del Corpus Christi se celebra conjuntamente con las tres parroquias de Almendralejo, presidiendo los actos cada año alternativamente la parroquia que le toque. Este año la edición preside la parroquia de San Roque. Después de la Santa Misa, en torno a las 20.15, a las 8 y cuarto, procesión del Corpus Christi con el siguiente recorrido. Plaza de España, Ricardo Romero, José Luis Mesías, Zorrilla, Vista Hermosa, Monsalú y Santuario de Nuestra Señora de la Piedad. Queremos hacer los ruegos a los vecinos implicados en el recorrido por un lado que adorren balcones, ventanas y fachadas y hagan altares en honor de Jesús sacramentado, que pasen por las puertas de sus hogares y por otro lado, dejen libre de vehículos el itinerario de la procesión. ¡Gracias!